¡Vamos! Ahora sí, la reencha... La reencha. Vamos a tocar la reencha. La reencha. La reencha. Tres. Tres. Quilón fuera adentro. Ahí. La derecha. Tres. 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 ¡Gracias! 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 ¡Inst Tiebreaker! ¡Ya lo tengo! ¡Ya lo tengo! ¡Suéltala pronto! ¡Suéltala pronto! Se suelta pronto, se suelta pronto. Ahora suelta. Se levanta como para arriba, para que rebote. Se levanta como para arriba. Se levanta como para arriba. Se levanta como para arriba. Más. Ahora es que así. Una sola. Ángel. Una mano de suelo. Vámonos. Vámonos de la mano. Lo que te diga. Oye, porque en esa hora. Vamos a meterle ya, ¿no Ángel? Porque en esa hora. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. Gracias, ¿no? Gracias. Ahorabuena. Ahora. Viva. ¿Dónde está el novio? Vamos a empezar con dos. Así que... ¿Dónde vamos? Allí. ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? Dos primeros. El mínimo es todos los alzones. Y seguimos los alzones. Vale, vale. ¿Así? Si quieres, vamos a poner que más puesta. A Javi. 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 Marina. De frente a la cámara, eso. Siguiente. ¿Ustedes van a subir el barco? A Javi. ¿Eh? Ya, ya. A Javi. 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 ¿Está terminando? Ya no ha terminado. Vamos, te vale. A Javi. 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 ¡Gracias! Ángela, si tenéis sitio, ponedos las dos a la vez. ¡Gracias! 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 Los dos primeros no hacen falta. Empezamos en el 3. ¿Si? Vale, mirad una hora... ¡Gracias! 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 Marina acaba de empezar a mismo también, va por el 1-2 adelante. ¿Sí? ¿A mí está mal? ¿Venga, vota? ¡Vota! 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 ¡Vamos! 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 ¿Vamos! ¡Vamos! Reciproc Estuar ¡Gracias! 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 ¡Silencio! ¡Gracias! 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 ¡Solo de los manavares son 28 grados! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Cómo va a ser la bola aquí? Aquí, os vais a poner con pareja. Debería ser con pareja y la pareja tendría que estar enfrente, explicándole al que está aquí, lo que tiene que hacer, no a nada, sino enfrente, o los tres que están aquí, o el otro. ¿Vale? Tenemos que tomar la evaluación por eso, por lo que no se ha dejado la presencia y por eso. Porque vosotros vais a evaluar lo que está haciendo. Lo más importante es que ahora hay. En la primera prueba, sí. Ya, hay cuatro pruebas de la 28 que hay ahí, que Que no las vallas de la equidad, que son precisamente una sola mano, con una sola mano las piernas sueltas. Hay que escuchar, con una sola mano las piernas sueltas. La de la mano, si tiene la varela aquí, la que tenga que escuchar, si tiene la varela. Esta es la complicación de la equidad. Esta, segunda, la juego de la equidad. Tercera, si tenéis que hacerla en el suelo primero. En el alto del roso, en el suelo primero. ¿Vale? Y el número orden que tenga, ¿vale? Y luego, cuatro. Y luego, dos. ¿Vale? Y luego, lo hacemos con tres. Y luego lo hacemos con tres. Tienes que agarrar la mano, ¿vale? ¿Vale? Bien. ¿Vale? Bien. ¿Vale? Solo la posición con una húmeda y una mano, esa. Dos por la misma mano, esa. ¿Vale? Bien. Luego. Hacemos bien, y esta y ya está. Tienes que agarrar. Tienes que agarrar. Tienes que agarrar. Y esta y ya está. Tienes que agarrar. Tienes que agarrar. Bien, bien. Tienes que hacer cuatro cosas. La siguiente es... Si hacéis que hacer ejerciciones, vamos. La siguiente es... Y luego tenéis que hacer lo mismo que encima del boso. Todo lo que hemos hecho es igual encima del boso. ¿Vale? O sea, tenemos que hacer este así. Este así. Pero primero todo en el suelo. Y luego todo en el suelo. ¿De acuerdo? Igualmente, esto va así. ¿Vale? Seguro que es fácil. Pues entonces, todos los... La de una mano hay que hacerla encima del boso. La de una mano hay que hacerla encima del boso. Aquí. En tu casa no tiene boso. Hay que hacerla encima del boso. Entonces, para poder distinguir un boso. Todos los que son... D, letra... De una carta de su avatar... U y J... Bajan abajo. Y luego vienen a maravar. ¿Vale? ¿Que sampai a la carta de su avatar? Sí, la de una persona es... Sí... La de una cosa es... ¿Se está ahí en un punto...? ¿Se está ahí? ¿Se está ahí en el brazo? ¿Se está ahí? ¿Se está ahí en el brazo? ¿Se está ahí en el brazo? y brez del primero que hay allí que se los puede decir los que están mal o el que parece se pueden poner en el lateral de la sección 2 en el mismo en los laterales y el reino los que no es el frente y el reino tras el abrazo y esto lo hace a todos uno más tienen una otra el reino ¡Vamos! ¡Vamos! ¿La cámara está en la cámara? ¿La cámara está en la cámara? ¿Sí? ¿Javi? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No se ha dejado en la cámara. Es que están terminando ellos de la excepción de antes. Vale, vale. No pasa nada, no pasa nada. ¿La mona? ¿Quién me ha dejado la mona? Eh... Carlos. ¿Ha ido pagando? ¿La mona? ¿Quién me ha dejado la 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 mona? ¡Vamos! 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 ¿Ya ves esto del bosu? ¡Eh! Pero si es que no pasa nada. Que tengo en el bosu otro enfrente. ¿Pero sabe lo que pasa? Que como no tiene un bosu otro, no tiene todo a la vez. No tiene un pareja. Y si se pone un bosu otro enfrente, yo lo tengo. ¡Vamos! Muy bien, muy bien. ¿Ya, probablemente? ¡No tiene otro. ¡No tiene un bosu otro enfrente! ¡A ver! ¡No tiene un bosu otro enfrente! Gracias. 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 Gracias.